¿Qué dicen del Señor nos oye? ¿Quién es toda la razón? No sé, ¿no es? Jesús, nuestro Señor, a creer en nuestra tierra, a perdonarnos, a sacarnos de estas sombras de la vida de Dios, alabándose al nombre del Señor Jesús, el Dios está contigo, hermano. Mi tierra, como siempre ha llamado, en la madrugada, 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 Estoy cambiando, no me voy a dejar ni un minuto. Aplausos, aplausos para poder irse, no me hable. ¡Lámbra! 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 ¡De la muerte en padre! ¡Lámbra! 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 Porque el contrario es que el mismo cambio. Listas, más pobres, traen una comida, un truco de familia, más los que igual. Y al otro después es que el mismo cambio. Es una nueva guerra. Esto es una realidad. Porque Dios ha en medio de todos nuestros problemas. ¡Hallá en el mundo! 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 El hombre vino a perfeccionar nuestras almas de los malos, como Dios. Ayer por esta misura, Emma, Pati, hombre, los de estas mujeres, los que han hecho uno de los poquitos dijeros. Lo que nos dice, qui, por la vez de nuestros pecados y nuestros hijos, todos los que alcanzamos, los que llegan, 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 los que llegan. ¡Suscríbete!